...ustedes que va de los 60 a los 69 años. Eso es, ese es el grupo de edad que se sigue vacunando también hoy aquí en este gran espacio junto al Hospital Enfermera Isabel Zendal y también al Wisin. Por cierto, hablabas de la importancia de que lleguen vacunas para que podamos ver escenas como esta, la vacunación. Bueno, pues parece ser que esta semana el ritmo se podría ralentizar en estos grandes espacios, entre otras cosas porque van a llegar algo menos de vacunas. Se esperan como unas 15.000 dosis, algo menos de 15.000 dosis de AstraZeneca, lo que va a hacer que quizá por aquí veamos algo menos de afluencia en los próximos días. Pero donde sí se va a incrementar la vacunación va a ser en los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. A partir de mañana, Cristina, se suman 19 a los 4 donde ya se había habilitado la vacunación. Por tanto, serán 23 donde se va a inocular la vacuna de Pfizer y de Moderna. A partir del martes, grupo de edad de 70 a 74 años. Y todo cuando ya también este fin de semana, Cristina ha comenzado la vacunación con Janssen. a personas inmovilizadas en sus casas. Campos, que dice Ramón que preguntes por ahí a ver qué es lo suyo, a ver si ves su nombre por ahí. Marque Ramón, mira a ver por favor en la lista. Bueno, luego volveremos a conectar con Campos.